Muchos me preguntan por qué yo que he apoyado a los jóvenes venezolanos en sus marchas y en sus luchas, hoy no estoy al lado de los marchantes en Colombia. La respuesta es muy fácil, son dos situaciones muy distintas. Los jóvenes en Venezuela luchaban en la calle para recuperar la democracia, las libertades, el país que les arrebataron. En Colombia las marchas pacíficas las infiltraron los aliados de quienes acabaron con Venezuela. Claro que nos alegra que hay una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. En Colombia se la vamos a hacer en su territorio, no será en territorio venezolano. Ellos están en la calle buscando quitarnos a nosotros lo que ya les arrebataron allá, la democracia, las libertades, la patria. Los jóvenes en Venezuela luchaban por el derecho al trabajo, a la libertad económica, a la libertad de prensa, por medicinas, comida, por el derecho a elecciones libres. En fin, ellos están luchando para construir país. En Colombia están quemando empresas, bancos, saqueando comercios, incendiando negocitos de ciudadanos trabajadores. Aquí están atacando a los medios de comunicación, están bloqueando las vías impidiendo que la comida, la medicina y el oxígeno lleguen a los pacientes. Aquí quieren tumbar con vandalismo y terrorismo al presidente que ganó las elecciones. Esperan imponer el modelo derrotado en las urnas a través de la violencia y la delincuencia. En fin, aquí lo que quieren es destruir al país. Yo siempre estaré del lado de las causas justas, de la democracia, de la libertad, no de la violencia, el vandalismo y el terrorismo. Colombia despierta. ¡Gracias!